¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? ¿Por qué tu orgullo me hiere? ¿Por qué no comprendes mi triste pasión? ¿Por qué será que no puedo dejar tu cariño y dejarte de amar? Si tú no estás a mi lado de pura tristeza me pongo a llorar No nos quieren corazón, tú lo puedes comprender Ese orgullo nos condena a sufrir por su querer ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? ¿Por qué tu orgullo me hiere? ¿Por qué no comprendes mi triste pasión? ¿Por qué será que no puedo dejar tu cariño y dejarte de amar? Si tú no estás a mi lado de pura tristeza me pongo a llorar No nos quiere corazón, tú lo puedes comprender Este orgullo nos condena a sufrir por su querer